Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a hablar de aviación militar sobre los UTIES y la guerra que está ahora mismo en el mar rojo, la verdad es que se está liando muy fuerte, ya lleva liándose unas cuantas semanas pero yo quiero hoy traer una noticia muy interesante, bueno realmente son dos la primera de ellas, el piloto de un Harrier de Estados Unidos derriba 7 kamikazes UTIES y es que una de las razones por las que a mi me gusta bastante la aviación militar es porque te permite entender pues más o menos toda la geopolítica del mundo en este momento como se está liando cerca del mar rojo, pues te permite entender básicamente todo quién se está peleando, por qué, cuáles son sus razones, etc. seguramente todo el mundo lo sabrá, pero por si acaso lo resumo muy muy resumido ¿quiénes son los UTIES? un grupo insurgente que hay en Yemen Yemen lleva en guerra civil muchísimo tiempo y pues los UTIES son un grupo de insurgencia básicamente ¿qué es lo que pasa? ¿cuál es el problema? que aquí tenemos el estrecho de Babel Mander ¿y qué pasa? que el canal de Suez, que es por donde pasa la gran mayoría de barcos ya sean petroleros o de cargos, simplemente si vas desde Europa hacia Asia es una ruta que te permite acortar muchísimo el tiempo, aquí tenemos el canal de Suez que es perteneciente a Egipto, o sea está dentro de Egipto y pues por aquí van los barcos es una, es súper súper estrecho, de hecho no sé si os acordáis, en el año creo que fue 2021 o 2022 en el que un barco que medía más de 350 metros de largo bueno no sé si 350 o en el sitio en el que menos medía el estrecho que yo creo que aquí mide un poco menos incluso lo que pasó es que el barco se quedó encallado lateralmente aquí 320 metros y no se podía pasar por el estrecho por el canal de Suez, por lo tanto todos los barcos tenían que, bueno primero analizar si iba a solucionarse este problema en las próximas horas o días y si no pues tendrían que dar toda la vuelta alrededor de África que ya no solamente es que sean más días sino que ya es más combustible por lo tanto pues todos los precios aumentaban, bien, lo que está pasando ahora es que el estrecho de Babel Mander es muy pequeño, obviamente no es como el canal de Suez, pero bueno ¿cuántos kilómetros hay aquí? 30 kilómetros aproximadamente ¿qué pasa? que todos los barcos que quieran pasar por el canal de Suez tienen que pasar por aquí entonces el grupo de los UTIES pues lo que están haciendo es atacar barcos occidentales que vayan a pasar por ahí Estados Unidos, Gran Bretaña bueno ha habido una coalición de países que pues se han puesto a defender a los barcos y a atacar a los UTIES para que dejen de hacer esto ¿cuáles son las razones de los UTIES? bueno esto sale un poco del tema del canal pero me gusta mucho a mí todo lo que tiene que ver con geopolítica pero básicamente todos nos acordamos de lo que pasó en Israel hace un par de meses Israel se puso a entrar en Gaza en Gaza, en el estrecho de Gaza es donde está Hamas y estaban recibiendo ayuda de Irán que a su vez Irán también ayuda bueno también tienen contactos con los UTIES son básicamente quien financia a los UTIES etcétera entonces ¿qué pasa? que para que los barcos pues tengan que dar toda la vuelta alrededor de África y para que todo se empiece a subir de precio y tal el resumen es ese para poner más presión sobre Israel los UTIES se han puesto a atacar a barcos de tal forma que el mensaje que quieren transmitir es oye si dejáis de apoyar a Israel todos los países occidentales pues dejaríamos de hacer esto y por tanto todos vuestros precios volverían a ser normales no tendrían que dar los barcos la vuelta y tal y para contrarrestar estos ataques Estados Unidos ha estado desplegando portaaviones para poder atacar esas zonas los portaaviones sirven muchísimo contra este tipo de enemigos por así decirlo porque al final no tienen los medios como para atacar un portaaviones y tú lo que haces es plantar una base militar donde quieras no tienes ningún tipo de peligro porque no te van a hacer nada las defensas de un portaaviones pueden defenderse perfectamente ante cualquier tipo de misil que te puedan lanzar ellos de hecho no creo ni siquiera que tengan la precisión como para impactar a un portaaviones y de pronto plantas pues eso 70 F-18 cargados de bombas misiles lo que sea pero no solo eso sino que aparte de los super portaaviones de Estados Unidos también se han estado desplegando los buques anfibios que bueno realmente son como los portaaviones pequeños que tiene Estados Unidos que realmente son como los portaaviones que tienen otros países como por ejemplo España en este tipo de portaaviones que son de despegue y aterrizaje vertical Estados Unidos opera los Harriers como avión de ala fija pues opera en el Harrier vamos a ver si podemos ver un vídeo aquí de como lo desplegan porque en el portaaviones de España por ejemplo tenemos una rampa en la que el Harrier va coge velocidad y de pronto salta sin embargo de este tipo de portaaviones de Estados Unidos no tienen una rampa simplemente el Harrier sale horizontalmente ya con bastante velocidad pero con las toberas orientadas para poder mantener la velocidad para poder mantener quiero decir el avión volando aquí le podemos ver como ha aterrizado a ver si se puede ver un despegue aquí lo tenemos está el avión a máxima potencia con los frenos echados mete el acelerador y aquí sale por hacia adelante el avión aquí no está generando toda la sustentación con las alas sino que tiene las toberas empujando para abajo y es por eso que puede mantenerse volando si no se caería totalmente vale aquí lo podemos ver como se va mirad las ruedecitas que tiene el Harrier aquí para cuando aterriza pues que no se le vayan las alas hacia los lados es un avión súper súper curioso el Harrier y bueno la cosa es que como hemos podido leer al principio un piloto de Harrier ha derribado siete kamikazes UTIs cuando hablamos de kamikazes aquí no está hablando de personas sino que está hablando de drones para garantizar la seguridad marítima en el mar rojo la marina de eeuu ha recurrido a su flota de portaaviones y a los versátiles buques anfibios el capitán Earl Hurst no sé muy bien si se pronuncia así del escuadrón de aviación 231 a bordo del USS Batán ha demostrado la efectividad del Harrier en combate antiaéreo derribando siete drones kamikazes operados por los UTIs en Yemen esta actuación no sólo subraya la adaptabilidad del Harrier en el campo de batalla sino que también sitúa a Hurst en una posición destacada dentro de la historia de la aviación militar estadounidense el Harrier está equipado con un arsenal que incluye misiles aire-aire AIM-120 que son los AMRAAM y AIM-9 que son los Sidewinders también tiene un cañón automático y este es el radar que opera la intercepción de drones kamikazes a corta distancia plantea riesgos significativos el uso de misiles aire-aire de corto alcance si bien es efectivo se ve complicado por el bajo perfil térmico de los drones seguramente contra este tipo de drones bueno yo creo que con toda seguridad han utilizado los AIM-9 Sidewinders que son guiados por infrarrojos es decir el misil tiene una cabeza infrarroja que lo que hace es coger el calor de los motores y directamente lo guía sin embargo el AIM-120 el AMRAAM funciona con un radar una cosa interesante que me parecía cuando lo he leído es que este escenario comparte similitudes con los desafíos enfrentados por los pilotos de MiG-29 ucranianos contra los drones Salev-136 demostrando que la amenaza de los drones kamikazes es un problema global y es un problema que aparece ahora bueno yo creo que ya aparecía un poco antes pero que se va a expandir en el tiempo los drones de pronto bueno de hecho Ucrania ha dicho que va a crear una especie de fuerza aérea que no es la fuerza aérea sino que es otra rama destinada a los drones y esto es interesante porque un avión que quiere derribar un drone no va a actuar de la misma forma sobre todo si el drone es un kamikaze que si quisiera derribar un avión enemigo porque tú sabes que un avión enemigo no quiere ser derribado sin embargo un drone le da igual por lo que claro no te quieres acercar mucho a él porque si ve que estás muy cerca si detecta o cualquier cosa similar puede directamente explotar con el objetivo de simplemente pues que alguna esquirla pues pueda dar a tu aeronave entonces seguro que la forma de derribar este tipo de drones es completamente diferente a aviones de combate ah bueno y se me olvidaba comentar que lo tenía preparado que es que los UTIES han hundido un barco británico o sea lo quería comentar al principio pero se me ha olvidado así que por eso lo pongo aquí han hundido un barco británico en fin que no es que estén simplemente molestando no 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 lo han hundido y además de eso los UTIES han derribado un drone MQ-9 Reaper utilizando un viejo radar soviético SNR-75 aquí tenemos bueno unas cuantas imágenes que han colgado a modo supongo que de propaganda pero mira de aquí en principio se puede ver en principio vale esto habría que creérselo o no pero como disparan al drone pues que está en lo alto volando de pronto le impactan esto en principio sería el impacto el drone cae vale pues tarda un bastante tiempo en caer porque los drones estos pues vuelan bastante altos y aquí nos han puesto imágenes del drone en el suelo ya destrozado que bueno esto es para dar credibilidad a que lo han derribado así que seguramente sí que haya sido cierto habrá que ver si Estados Unidos toma algún tipo de represalia por haberles derribado un drone de estos afortunadamente no tenían es un drone en un Reaper no va un piloto dentro por lo tanto no es absolutamente tan grave o sea imaginad que hubieran derribado un avión en el que hubiera muerto pues un militar estadounidense ahí sí que podría liarse muchísimo en principio estos son los restos de la aeronave vale estos son los vídeos que han colgado seguramente sea cierto ya lo digo vale o sea aquí podemos ver que sí claramente es una aeronave militar y realmente podría decir que puede llegar a aparecer piezas de un Reaper vale más o menos por el color la forma el tamaño yo creo que sí que puede llegar a cuadrar así que este tema habrá que ver cómo se desarrolla en los próximos días semanas meses pero la verdad es que no es una cosa que parezca que vaya a parar en poco tiempo esperemos que la situación no escale mucho más porque eso no creo que sea bueno y nada poco más que añadir hacer una pequeña promoción de nuevo que hacía ya bastante que no lo hacía a mi libro el manual para pensar como un ingeniero aeroespacial si te gusta toda la ingeniería aeroespacial y quieres entender no sé cosas increíbles sobre la aeronáutica por qué vuela un avión supersónico estoy viendo aquí cosas por cómo funciona la estabilidad en los aviones por cómo vuelan las alas volantes por ejemplo mirad aquí que acabo de ver cómo vuela un B2 Spirit bueno un B2 o cualquier tipo de ala volante en fin muchas gracias tenéis el link en la descripción por si queréis verlo que por cierto lo podéis comprar desde cualquier país porque ya está la versión digital subida nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias por verme suscribíos si no lo estáis todavía no lo estáis todavía